Las grandes gestas deportivas del ámbito nacional encuentran su sitio estos días en el Museo del Deporte, una exposición itinerante que desde el 2 de diciembre y hasta el próximo 15 de enero reúne en Sevilla más de 400 objetos originales de la historia del deporte nacional e internacional. Con este museo ocupamos una nueva actividad que ha ocupado Sevilla para estas Navidades, pero sobre todo es un museo donde se rinde un homenaje a todos esos deportistas que han significado algo para España, esos deportistas que han llevado el deporte español a las más altas cotas y sobre todo también ver que son un ejemplo de superación. Tenemos que hacer hincapié sobre los valores que inculcar el deporte, esos valores de la cultura, del esfuerzo, de la superación, del compañerismo. Una exposición organizada en cinco áreas deportivas, historia del deporte, fútbol, baloncesto, multideportes y atletas y gestas, que en palabras del consejero de Turismo y Deporte Francisco Javier Fernández pone de manifiesto el compromiso existente con la excelencia del deporte español.